Bienvenido, hola, gracias. Bienvenido, hola, gracias. Bienvenido, hola, gracias. Bienvenido, hola, gracias. Bienvenido, hola. Bienvenido, hola, gracias. 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 Bienvenido. Bienvenido, hola, gracias. Bienvenido, hola, gracias. Bienvenido, hola, gracias. a la mierda de esto hay muchas formas de vivir hazlo a tu mismo de los emocionantes de tu nunca de los emocionantes 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 ¡PARTO! 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 ¿Dónde estás? Compañeros, aguante que podemos crear nuestra propia comunidad y nuestra propia economía, nosotros podemos hacer lo que nos dé la setenta y hue puta gana, compañeros. Solidaridad, parceros. ¿No hiciste el culo de negocios? Y lo peor es que él mismo la financia. ¿Cuántas carichetas del hombre a tener? Un aplauso para uno de mis mayores clientes de Garra Distro, que era mucho en mi socio, Tampo Perro. No vas a llorar porque es algo que no tengo uno. No vas a llorar porque es algo que no tengo uno. ¡No! Aguanta la colo. Aguanta la colo. Parmenio, reina. ¡Gun ojo! Eso es pueblo sin memoria Cada quien ve lo que dice y lo que piensa Hay gente que todavía cree en la democracia Yo no A la vez me decrece porque al llegar a ustedes se va a cambiar algo No va a cambiar ni con esta mierda Vamos a ir tomando mierda Vamos a ir tomando mierda La decisión está en cada uno No pierdan sus hijos votando Que eso no tiene consumo El minuto no hay no comida Hay gente casi no hay No hay No hay No hay La atención ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aguante que en autóctono también hay resistencia ¡Uuuh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!